Hola, mi nombre es Marcel Solís y vengo a compartir con ustedes el tema comportamiento del consumidor y proceso de decisión. La pregunta para entrar en el tema del día de hoy sería, en su concepto, en su idea, ¿qué factores estima usted que pueden influir en su comportamiento de compra? ¿Qué factores pueden influir en usted en su comportamiento de compra, en su proceso de decisión de compra? Ese es el tema que vamos a desarrollar a continuación, un tema sumamente interesante. Al finalizar la sesión, como propósito de la sesión del día de hoy, el participante conocerá el porqué de las decisiones de compra del consumidor para el diseño de estrategias de marketing efectivas. Y los temas que vamos a desarrollar son los siguientes. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor, el proceso de decisión del comprador, mercados institucionales y gubernamentales. Veamos entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en el comportamiento del consumidor? Tenemos dos tipos de factores, internos y externos. A nivel interno, tenemos estilos de vida, que yo sugiero, dense un tiempo para ingresar a YouTube y pongan estilos de vida de Arellano y Marketing. Arellano es un consultor en marketing y él ha creado seis estilos de vida específicamente para los peruanos. Vale la pena ver los videos, son muy cortos, de cinco minutos de duración. ¿Qué otro factor influye? La cultura. No es lo mismo la cultura del huancaino que la del limeño o la del sanmartinense. Costa, sierra y selva, culturas diferentes, un solo país. Recuerden que nosotros nos autodefinimos como un país multicultural. ¿Qué otro factor nos afecta de manera interna? La motivación. A veces nos sentimos motivados, queremos realmente comprar algo que nos hace falta. Y ese es el impulso que necesitamos para ir y concretar la compra. La edad. La edad también es un factor. Sobre todo es un factor cuando se decide en casos, por ejemplo, de comprar ropa. Cuando se es joven uno busca colores llamativos. Cuando se es adulto se busca colores más sobrios, más oscuros. Entonces la edad sí es un factor importante a la hora de tomar decisiones de compra. Cuando uno es joven, a las cuatro de la mañana saliendo de una fiesta se puede comer un buen sándwich. Sin embargo, un adulto mayor que haga esa gracia va a parar al hospital. Entonces la edad juega un factor importante a la hora de tomar decisiones de compra. La personalidad. Ese es otro factor importante. Porque la personalidad puede ser extrovertida, lo cual genera un tipo de proceso de compra. Y si eres introvertido tienes otro proceso de decisión de compra diferente. La percepción de la marca. Ese es otro factor que también, siendo interno, afecta nuestras decisiones. Podemos querer siempre comprar productos de marca. En vez de comprar un polo de una marca desconocida, queremos un polo Tommy Hilfiger. Así de sencillo. Claro, la diferencia en precios también es abismal, por cierto. A nivel de factores externos, ¿qué factores influyen en nosotros a nivel externo? Tenemos la calidad del producto. Todos queremos que nuestros productos sean de calidad. Nadie estaría dispuesto a invertir algo de dinero en comprarse un celular que sea de mala calidad. O sea, la calidad está latente y presente. El precio. El precio es otro factor importante a la hora de tomar decisiones. Es cierto que a algunas personas el precio es la variable más importante. Para otras es una variable más que permite tomar decisiones, pero no necesariamente la más importante. Y eso se puede apreciar. Las personas que usualmente compran en TOTUS, en Plaza Bea, en Metro, son personas que buscan precios. Y por consiguiente tratan de comprar el producto que esté más barato. Los que compran en WOM o los que compran en Vivanda simplemente compran el producto que necesitan, independientemente del precio. La valoración de otros consumidores también es importante. Porque nos dejamos influenciar por lo que opinan otras personas. Puede ser un familiar, un amigo, una amiga, un compañero de trabajo. La opinión puede ser tomada en cuenta a la hora de tomar la decisión. Y el otro aspecto no menos importante, por cierto, es la facilidad con la que podemos navegar en los sitios web. Cuando la página no es muy amigable, o se cuelga, o no levanta información rápidamente, por lo general abandonamos la página. Y si el procedimiento para llegar a comprar algo en la página web es algo lento, o no está bien fundamentado, lo vamos a abandonar. Entonces, la pregunta ahora es, en el proceso de compra de un auto o de un celular, ¿es el mismo? ¿El proceso es el mismo? En esa pregunta vamos a ver a continuación cómo la explicamos. Aquí tenemos el proceso de decisión de compra del consumidor. Obsérvense que el primer punto es que hay una necesidad, o sea, reconocemos que tenemos un problema. Tengo hambre, quiero comprarme un celular porque me acaban de robar el que tenía. O sea, tenemos un problema. Lo segundo es, hay que buscar información. Si es cuestión de almorzar, se puede escoger entre diferentes tipos de comida. Si es celular, entre diferentes propuestas de los operadores. Vitell, Entel, Movistar, claro. Y además, en el plan que estás, ¿qué tipo de celular te pueden ofrecer? Esa es búsqueda de información. Luego viene evaluación de alternativas. La evaluación de alternativas puede estar en función a lo que estás buscando. En el caso del celular, por ejemplo, tu evaluación puede ser que en determinado plan y con determinado operador te dan unos beneficios que no te están dando en los otros operadores. Entonces, evalúas tus alternativas y finalmente vas a optar por una de ellas. Luego viene la decisión de comprar. Esa decisión puede ser inmediata o se puede posponer. Uno podría decir, bueno, sí, voy a comprarme mi celular, pero voy a esperar julio, que tengo gratificación y con mi gratificación voy a comprar mi nuevo celular. Y luego hay una evaluación post-compra. En el caso del celular, uno podría quedar contento, tranquilo, satisfecho. O sea, es el celular que quería, respondía o responde a mis expectativas. He hecho una buena compra. Fui a almorzar al restaurante y por lo que pagué, me atendieron a cuerpo de rey, buena la comida, temperatura adecuada, atención a uno, música ambiental excelente, todo excelente. Entonces, lo que me costó ese almuerzo, yo lo justifico por todo lo que he recibido. Ese es un comportamiento post-compra. A veces ese comportamiento post-compra puede ser algo parecido a esto. Usted, una jovencita, compró ropa, se fue con una amiga, llega a su casa, se prueba y quiere la aprobación de la mamá. Y cuando está bajando las escaleras y la mamá la está mirando, ella está mirando a la cara de la mamá para ver qué expresión pone. Y con solo eso, esta chica va a saber si la compra que hizo es buena o es mala. Eso también es un comportamiento post-compra. Saber si lo que compramos es lo que realmente nos hace bien. En el caso de los mercados institucionales y gubernamentales, hay algunas diferencias, evidentemente. Cuando hablamos de mercados institucionales, estamos hablando de hospitales, escuelas, etc. Que son instituciones que también necesitan adquirir bienes y servicios. Y lo hacen bajo el supuesto de que tienen un presupuesto. Y es la forma como ellos actúan. Y tienen proveedores que le pueden brindar el producto o el servicio necesitado. En el mercado gubernamental, también es muy parecido. Solo que se hace licitaciones. Entonces, se busca proveedores y se otorga la buena prueba a la que nos da el mejor precio, por ejemplo. Porque se entiende que todos han tenido exactamente la misma descripción de lo que estamos buscando. Lamentablemente, también tenemos que decirlo. El día de hoy, pues, somos espectadores. Sabemos que muchas empresas han hecho muy malas compras. Ha habido sobrecostos, pagos adicionales. El caso de las medicinas en plena pandemia. Es un claro ejemplo de cómo no se ha podido manejar bien el proceso de compra. Ahora mismo, con el tema de Rafael López Aliaga y las motocicletas para la policía en Lima. Están cuestionando que ha habido un sobrecosto. Pero, el alcalde ha dicho, esto lo ha hecho la UNOPS. Que es una oficina de las Naciones Unidas. Y se entiende que ellos velan por la integridad de todo el proceso. Vamos a ver en qué termina. Bueno, ojalá no termine para mal. Entonces, aquí estamos reseñando la diferencia que hay entre los mercados institucionales y gubernamentales. Como ve, hay presupuestos en los mercados institucionales y se compran porque hay una asignación y una partida. En los gubernamentales hay que, de alguna manera, lograr que sean totalmente transparentes a ojos de la opinión pública. Si eso se lograra, podríamos afirmar que esas instituciones están haciendo buen trabajo. Entonces, volviendo a la pregunta que nos habíamos planteado, ¿no? El proceso de comprar un auto o un celular. El proceso en sí es el mismo. Es idéntico. Hay un problema a resolver, hay búsqueda de información, evaluación, decisión y poscompra. La diferencia está en el tiempo que le dedicamos, por ejemplo, y qué cosas estamos buscando, además. Por ejemplo, en el caso de un auto, yo quiero un automóvil que me dure muchos años, porque voy a invertir 25.000, 30.000 dólares. Y busco el modelo, el color, el que se ajuste a las expectativas familiares. El celular se compra de diferente manera. Básicamente, buscamos un celular que nos brinde la información necesaria en redes sociales, que podamos conectarnos vía Wi-Fi y que podamos comunicarnos a través de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, sí, hay algunas diferencias en el proceso, en el sentido del tiempo que le dedicamos para tomar la decisión de compra. Inclusive, cuando se trata de compras de rutina, estas se desarrollan rápidamente. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, para cerrar el tema, qué hemos aprendido el día de hoy. Y el tema es bien simple. Existen factores internos y externos que afectan el proceso de decisión de compra del consumidor, tal como lo hemos explicado. Aunque el proceso de decisión de compra del consumidor es sencillo, explicar las diferencias surge cuando se pone en práctica. En algunos casos somos conscientes y en otros simplemente no. En algunos casos buscamos el producto, en otros casos nos conformamos con el que tienen a la mano. Hemos explicado los conceptos de mercados institucionales y mercados gubernamentales. Muchas gracias por su atención. Espero que los temas desarrollados sean de mucho apoyo para usted. Y vamos a continuar con estos videos en el siguiente tema. De comportamiento del consumidor. Básicamente, segmentación del mercado, mercado objetivo.